¿Qué es la poesía? Bueno, estoy recién salidita del estreno, entonces no están mis neuronas bien colocadas. Pero bueno, tengo mucho cariño por el taller, así que les mando un beso enorme. Yo soy Ciela Azad. Ciela Azad, si tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar a las chicas del taller, algo más de vos, ¿qué les contarías? Bueno, les contaría que me gusta llamarme poeta corpodramática. Porque, bueno, llevo un caminito largo de 20 años o más poniéndole el cuerpo a mi propia poesía. Como una manera de corregirla, de mejorarla, de zambullirme, como los laberintos que la poesía propone, ¿no? Uniendo mis dos amores, que es el teatro y la poesía. Y la danza, ¿no? Bueno, y esa es mi tarea, ponerle el cuerpo a la poesía propia, a la poesía de otros. Como una manera de vivir la poesía. ¿Qué belleza y escándalo? Es un poema dramático. Es un poema pensado para la escena. A diferencia de un concierto poético, por ejemplo, donde se le puede poner el cuerpo, pero el protagonista es la palabra. En un poema dramático estuvo pensado de entrada como una obra para poder ser representada, para ser puesta en escena, mixturando disciplinas. De hecho, no soy yo sola, somos un equipo. O sea, estoy con otra actriz en escena, pero también están con nosotros la artista plástica que trabajó todo el tiempo a lo largo del proceso, el músico que fue creando los sonidos para esa obra, nuestra entrenadora de danza, Butó. Es decir, somos un grupo de siete personas con los cuales fuimos tejiendo belleza y escándalo. Belleza y escándalo. ¿Y qué hay en cada parte? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está el escándalo? Yo creo que se cruzan todo el tiempo, que son uno la misma cara del otro, como la vida y la muerte, como la cara de la misma moneda, ¿no? Un poco es eso lo que... No hay belleza sin escándalo, ni escándalo sin belleza. Investigamos bastante sobre la historia de la belleza y la historia de la fealdad, en la historia del arte. Nos ocupamos mucho de lo que es el proceso creativo para cualquier artista, de cualquier área. Y empezamos a cruzar un poco la reflexión acerca de lo que es un proceso creativo con el danzar la herida, ¿no? Con el poder poner en escena o ponerle el cuerpo a las cosas que nos hacen mal. Que puede ser el tema del abuso, que puede ser el tema de abuso moral o físico, ¿no? Y si vale la pena, yo creo que belleza de escándalo es una gran pregunta. Si vale la pena, si es necesario, y en el caso de ser necesario, ¿por qué es necesario? Dos actrices en escena, ¿cómo las presentarías? ¿Cómo dirías qué es cada una, cómo es cada una? Bueno, Sofía es muy joven, tiene 20 años, yo tengo 52. Y este cruce también fue maravilloso, porque bueno, primero que a Sofía la conozco desde que tenía 6. Y entonces, bueno, la respeto mucho como actriz. Fui primero su profesora, después su directora, y ahora es mi compañera. Y eso es un regalo del oficio, realmente. También me parece que las dos actrices tengamos edades tan diferentes, tan opuestas. Hace que sea más nutritivo el trabajo en escena, porque de algún modo una es el reflejo de la otra, ¿no? En realidad son dos, pero son una. Cuando era joven, cuando es más vieja, ¿no? Y en ese círculo de la vida, ¿no? De vida, muerte, vida, vida, muerte, vida, vida, muerte, vida. Escena, realidad, escena, realidad, ¿no? Siempre aparece en el tema del teatro, o en el tema del escritor, el escritor que es alguien quizás distinto al personaje que crea. En este caso, ¿dónde encontrás los puntos en común entre lo que vos escribís, lo que vos sos, y este personaje quizás creado? No, yo creo que no hay diferencias, nunca las sentí. En todo lo que he hecho siempre había cosas mías, siempre hay cosas mías. O sea, es imposible. Así esté haciendo un personaje que parezca muy alejado de mí, siempre le voy a poner mi impronta, ¿no? Mi historia, personal, siempre va a estar cruzado por mis emociones. Belleza y escándalo. Tiene mucho también de danza, vos decías, mucho de texto. El cuerpo, ¿el cuerpo para vos qué es? Y el cuerpo es un entreverado de emociones. El cuerpo es todo lo que uno... La herramienta, ¿no? La herramienta para poder transitar esta experiencia de estar vivo. En el taller de poesía nosotros muchas veces trabajamos con las fotos. Esa foto que nos imaginamos y que contamos. ¿Si es la sadia una foto que rescata ahora? Bueno, cuando estoy frente con frente con mi otra actriz. Contale alguna foto. Bueno, dos mujeres, una adulta y una adolescente, compartiendo en contacto frente con frente, mirándose los ojos desde esa cercanía y sintiéndose una, siempre volviendo a empezar. Belleza y escándalo, ¿dónde y cuándo? Todos los viernes a las 23 horas, en pata de ganso, pasaje Celaya, el número... 31. 31, 28. 22. 31, 22. Y los sábados de mayo a las 19 horas. Estamos en abril, los viernes de abril a las 23. Los sábados de mayo a las 19. Es decir, para todos los gustos. A quien le gusta traslochar y para quien le gusta ir al teatro tempranito. ¿Por qué recomendarías Belleza y Escándalo? Yo creo que es un espectáculo necesario, porque es necesario mirar estos temas, es necesario mirarse uno mismo y preguntarse. Y yo creo que este espectáculo invita a eso. Ciela Sadla, poeta. Hay un fragmento de un texto que ahora rescatas en la memoria. Las tortugas corren hacia el mar para no morir, pero yo no era una tortuga. Ciela Sadla, ¿qué canta en escenario? ¿Qué canta? Puede más. A ver, probamos algún fragmento de eso que cantás. A ver, este... Olvida el gato en la bolsa, el monedero. Olvide echarle sal y pimienta a la comida. También olvidé, también olvidé el pijama que llora en la lavadora. Y yo en este entierro, olvidando que es el mío y que no regreso. Casi lo olvido, casi lo olvido. El poema se llama Despiste Final. Ciela Sadla, infinitas gracias por esta belleza, por este escándalo. Gracias infinito. Gracias a vos. Gracias.